La hija de Victoria Rufo, Vicky Fayad, acaba de recibir un anillo por parte de su novio, José Antonio, con motivo del festejo de su primer aniversario juntos, lo cual podría indicar una boda en camino. Victoria Fayad está creciendo y ya no es más una niña, aunque a declararse que tampoco tiene la mayoría de edad. Sin embargo, ya anda de novia y probablemente esté pasando a un nuevo nivel, pues tras haber recibido un anillo de parte de su novio, todo podría indicar que hay una boda en camino. Fue el pasado 8 de junio cuando Vicky Fayad y su novio José Antonio González Sánchez celebraron su primer aniversario juntos y al parecer todo marcha viento en popa, pues los regalitos no se hicieron esperar de parte de los dos y vaya que se sorprendieron mutuamente. Fue a través de Instagram donde este par de tortolitos apantallaron a sus seguidores, derrochando miel en sus mensajes y lindos detalles, siendo así que José Antonio diera el primer paso para presumir su amor por falla en las redes. 365 días alrededor de la mejor del mundo, te amo. Por su parte, la hija de Victoria Rufo también se mostró creativa y le obsequió un arreglo de rosas rojas en forma de luna, acompañado de unos mini pastelitos que se veían deliciosos. Te adoro mi amor fue el mensaje que escribió en todas y cada una de sus historias. A pesar de todas esas muestras de amor, la joven pareja fue más allá de las cosas y decidieron guardar lo mejor para el final, pues aprovecharon el fin de semana para viajar a Valkerico, un pueblo mágico en México. Asimismo sucedió lo que nadie imaginaba, Vicky Falla recibió un hermoso anillo de parte de su novio José Antonio, cuyo momento quedó grabado en sus historias de Instagram, donde dejaron ver que una boda estaría muy próxima de llevarse a cabo. Se viene la boda, se leía en las historias, de momento ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, aunque a decir por la edad de Vicky podría decirse que se trata de un anillo de promesa, ya que la hija de Victoria Rufo está a un año de cumplir la mayoría de edad, aunque a decir verdad todo puede ser posible.